¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y me van a estar apareciendo un mágico. ¡Corre a suscribirte, mis amores! Y en el video de hoy... Traigo la flor que te va a gustar. Traigo la manzana en la cabeza. Mis amores, adivinen lo que tenemos hoy. Hoy vamos a estar teniendo un haul. Siento que hice como haul el hombre verde, pero no soy yo, Camila. Así que vuelve a la tierra. Mis amores, vamos a empezar con el primer artículo. ¡Puchi! Así no, así no vamos a ver. Mis amores, y el primer artículo es este bucket hat. Así mismo. Yo no sé cómo se dice bucket en español. ¿Será cubo? Un cubo hat, un cubo sombrero. Mis amores, es de la marca Dior. Dior, Dior. Ustedes saben que Dior es otra consentida de esta casa. Y bueno, a mí me encantó desde que lo vi. Y yo amo este tipo de sombrerito. Estos pelitos así, yo siento que, no sé, me pareciera como un mapa o algo así. Hay como que muchas maneras de uno como que entender qué está pasando y cuál es la situación en este sombrero. Pero bueno, a mí me encantó desde que lo vi. Me gusta muchísimo que tiene este color azul oscuro porque siento que lo puedo utilizar tanto en invierno como ahora para el spring y para el somer. No sé, siento que es uno de estos sombreros que pudiera ser camaleónico. Ustedes me dicen ahí abajo qué tal me quedó. ¡Ah! Pero espérense, porque esto no fue lo único que me compré. Esta cartera que está por aquí, ya ustedes la estuvieron en Instagram. Y lo primero que me escribieron es... ¡Cami! ¿Esa cartera no la vimos en YouTube? Y bueno, como no se las había mostrado todavía, dije, bueno, déjenme hacer un videíto donde se las pueda mostrar. Mis amores, esta cartera me encantó. ¡Y miren! Va junto con el sombrero. Así que voy a estar más combinada que una caja fuerte. Ustedes la estuvieron viendo cuando yo la utilicé y las tenía como un cinturón. Y mis amores, una vez que la abre, tiene muchísimo, muchísimo espacio. Les cuento que a esta cartera le llamaban... El riñón de Dior. Ustedes habían escuchado eso antes. Pero bueno, no solamente puedo utilizar la cartera así, en forma de cinturón. La cartera justo por aquí atrás, miren, también tengo otro espacio donde puedo poner otras cositas moni moni guaniquiquita. Y tiene estas dos argollitas. Y en estas dos argollitas, ¿qué es lo que vamos a poner? Espérense ahí. ¡Tanatá tan! ¡Esto no lo habían visto! Ustedes no se imaginaban esto. Les cuento que esta asa pesa más que un matrimonio mal llevado. Y bueno, me costó casi casi la misma cantidad de moni moni guaniquiquita que la cartera. Déjenme enganchársela para que ustedes la vean. En Dior tienen diferentes asas. Y bueno, puedes combinar tu cartera así, como tú quieras. Y se te hace automáticamente camaleónica. Miren qué bonita está esta asa. A mí me pareció perfecta. Yo quise ser un poquitico más conservadora. Y por eso me mantuve con esta que tiene estas tachuelas así en metal. Me gustó muchísimo, muchísimo. De verdad que el asa pesa mucho, mucho. La cartera no pesa nada. Pero el asa. Esto es un arma blanca. Si te portas mal, puchiquiquiquiqui. Y mis amores, si es una cartera, ¿qué les vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! A mí ya se me olvidaba darle la bienvenida como a dos o tres carteras. Pero gracias a Dios que los tengo a ustedes. Que siempre me los recuerdan. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que desaparezca el gorrito! ¡Que desaparezca sin nada! Esta parte de la magia la tengo que hacer yo. Y bueno, vamos a continuar con una marca que si yo me pongo a pensar... Con esta cabezota mía. Yo creo que esta marca casi nunca la hemos visto aquí en el canal. Y bueno, si la hemos visto, por favor, recuérdeme la ahí abajo en los comentarios. Porque yo siempre ando perdida. ¡Tatán! Salvatore Ferragamo. De verdad que estas cajitas rojas son insignia así como que de algo muy cool. Y como algo muy fino. Salvatore siempre, siempre ha sido una marca de estas súper que mega finurris. Así que vamos a ver qué me estuve comprando. La razón por la que les estoy mostrando dos cajitas a la vez es porque yo las voy a estar ligando. Así mismo. Yo les he contado anteriormente que a mí me está encantando, encantando esto de estar combinando diferentes tipos de arete. Ahora mismo tengo unos normales, así que son igualitos. Pero normalmente a mí me gusta ponerme una perla y quizás una argolla en otra. Y bueno, yo estuve viendo estos areticos en Salvatore Ferragamo y yo los amé, los amé desde que los vi. Así que se los muestro ahora mismo. Miren. Esto que están por acá es un corazoncito y una estrellita. Pero yo dije, no sé, pero a mí me gustaría ser un poquitico más atrevida. Así que les voy a estar combinando estos que están por acá. Y les voy a estar combinando estas tachuelitas. Miren qué bonitos se van a ver. Voy a tener un corazoncito en uno y en otro, otra tachuelita que dice Salvatore Ferragamo. De verdad que me encantó, me encantó esta manera así de poner los aretes. Tú dime ahí abajo en los comentarios si también eres como yo que te gusta esta locura en las orejas. Y bueno, vamos a continuar con Salvatore Ferragamo también. Así mismo. Puchi, la cajita, la cajita, la cajita. Vamos a hablar un poquito de la cajita. Porque no estuvimos hablando mucho de las cajitas anteriormente de Salvatore Ferragamo. La cajita, ¿qué les digo? Yo siento que para la calidad que es Salvatore Ferragamo y para lo que uno paga, la cajita yo la siento media simplona, no con tanta calidad. Pero bueno, igual se agradece que todavía te den las cosas en cajitas. Miren, por dentro se pueden dar cuenta, como que no tiene buenas terminaciones. Y bueno, yo todo eso lo veo siempre, siempre, siempre. En esta cajita nos vamos a estar encontrando un cinturón. Y es un cinturón de cintura. Así mismo, hace rato yo estaba buscando uno de estos cinturones altos. Porque ustedes saben que a veces uno tiene faldas o pantalones y no todo puede ser a la cadera. Así que me encantó este color así, rosado, vieja. Con las dos hebillotas de Salvatore Ferragamo. Una insignia para ello. Así que miren, se va poniendo así y te lo puedes ir cambiando dependiendo de tu size. Me gustó muchísimo, muchísimo. Sé que le voy a dar tremendo uso, sobre todo con las faldas. Y ya para terminar, vamos a concluir con el plato fuerte de... Guchiquen, 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 guchiquen. ¡Puche hijo! Casi me ponché un huevo frito ya que lo tengo ponchado. Mis amores, miren que hay aquí. Dos bolsitas. Así que tiene que ser zapatico. Vamos a abrir la bolsita. Ay Dios mío, qué rico está esto. Díganme algo de este zapato todo sucio y en barra. Mis amores, esta moda de verdad que todavía no se van. Díganme algo de estos cordones. Esto parece que yo fui a construir. Yo estaba en una construcción. Me encantan, me encantan los colores de estos zapatos. Son así bien brillantes. Bien, mírame que yo llegué. Y bueno, todavía se sigue utilizando esto de toda la suciedad y como si fueran viejos. Mírenla en la etiqueta. El zapato por dentro es como de toalla y eso lo hace tan mega, mega cómodo. Sí pesan un poquito y miren la suela, qué colorida es. Como se pueden dar cuenta, en este zapato soy 37. Pero les cuento que en las sandalias Hermes yo he llegado a hacer hasta un 42, 43 por ahí. Una locura. Es decir que yo creo que yo tengo problemas en los pies o de verdad las casas de moda son totalmente diferentes en los size. Y bueno, vamos a verlo por acá. Miren, es toda una goma. Es decir que esto va a durar bastante, bastante, bastante. Miren la clase de suela que tiene. Y miren, ellos no pararon con el churre por delante nada más. También tiene churre por aquí, por los lados. Dice mi mamá que ella nunca va a entender esta moda churriosa. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video porque yo siento que ha quedado largo, 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 como del tamaño de un maja. Mis amores, y no te vayas sin antes darme un... ¡Camilay! Mis amores, Camilay que ha regresado y no se quiere ir. Camilay se quiere quedar aquí forever, baby. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.